Trampa muy rica, vale, voy a bajar a ver si así vienen Vale, sí que viene, sí que viene, ahora sí Vale, pequeño, vamos a darte un golpecico Vale, pasa, pasa pequeño, hay que quitarle el suelo ya Cuidado, LOL, los dos Oh pequeños, oh pequeños Muy buenas a todos, vaquitas, y bienvenidos a una nueva trampa en Skyward Bueno, me he vuelto a meter al mapa de París Hoy voy a hacer la trampa de Spiderman número 2 del canal O sea, petarlo a like, chicos Voy a tirar la armadura porque esto no me vale para nada Nos vamos a quedar con las arañas Y bueno, hoy voy a hacer la trampa de Spiderman número 2 del canal Arriba en la anotación os dejaré la primera Y chicos, petarlo a manitas arriba, 10.000 Y vais a ver que esto va a ser una muerte muy dolorosa O sea, he estado preparándola Entonces, es la segunda que traigo al canal de trampa de Spiderman Vale, la primera lo petó, o sea, se vio muchísimo Arriba en la anotación la dejaré por si luego la queréis ver vosotros Vale, así me decís cuál os gusta más Y bueno, hoy vamos a hacer una nueva trampa de Spiderman Vamos a ver si consigo trolear a un jugador Entonces, voy a tapar esto así Para que no sea tan gruesa la isla Y, pues, lo único que vamos a hacer son capas O sea, voy a romper el suelo por completo Vamos a hacer 4 capas En una irían losas, en otra lava, en otras telarañas Y en otra, otra vez losas No tiene más Y se trata de romper el suelo cuando venga el jugador Y que vaya cayendo hasta que se vaya quemando poco a poco La telaraña lo va a agarrar Voy a bajar una capa más Porque si no, no llego Y bueno, pues vamos a ver si esto lo consigo hacer Chicos, manitas arriba Y os explico cómo es Lo primero, losas O sea, es importantísimo porque así ya no pueden escapar Vale, encima de las losas va a ir la lava Entonces, voy a tapar esto para que no nos llegue Y aquí vamos a colocar las telarañas No os preocupéis porque no se queman las telarañas Que era la duda que yo tenía Que pensaba que, digo, a lo mejor se me queman las telarañas Y desaparecen, pero no No hay ningún problema, no se queman Entonces, vamos a tapar esto por último con losas Y ya lo tenemos listo, ¿vale? No tiene más, la trampa es así de simple Vale, cuidado que viene este ¡Lol! Pasa, pasa, pequeño, que te voy a decir un par de cosas Vale, vas en tetas O sea, no te tengas... ¡Me haces cosquillas! ¡Ah! Vale, vale, un saludo a tu mamá Iba en tetillas O sea que no me puedo hacer nada Vale, vamos a tapar esto así Y por último tapamos con losas Y ya lo tenemos listo ¿Vale, chicos? No tiene más Voy a comerme una manzana Voy a tapar más por aquí No vaya a ser que el jugador se suba Y quiera escaparse Y no puede ser Y bueno, ¿veis? O sea, ha quedado todo por capas Voy a poner aquí piedra para que no escapen Y ya lo tenemos listo Pues nada, hay que trolear a un jugador Ya veréis que es una muerte Mira, ahí hay uno A ver... Vale, por allí hay un team Venga, vamos a ir a por este No sé por qué ha hecho el puente Y ha parado No lo entiendo Supongo que... Porque van tetillas Pequeño, vamos a pelear No tenemos todo el día ¿Vale? ¡Lol! Pero... Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver... No compliquen las cosas No tengo todo el día ¿Vale? O sea, hay que pelear No te pongas tenso, pequeño Vale, cuidado Vale, cuidado Vale, cuidado, cuidado Lleva un pico Es que me hace cosquillas Vale Vamos a entrar dentro Vamos, pequeño Pasa ¿Por qué no ha entrado, tío? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Lol? Ah, vale Pues nada Ya empezamos a tontear Bueno, pequeño No me cabrees Porque te podía haber matado No es que, tío Va a trolearme Va a trolearme Nada, pues... Está travieso este señor Vamos a tomarnos la manzana Y ya verás la travesura En qué va a acabar ¿Dónde estás? Vale Cuidado que no viene por aquí Vale Me ataca muy raro, eh Me ataca muy raro Yo no lo entiendo Vale, vamos a entrar Vale Rompemos el suelo Cuidado ¡No! ¿Pero qué has hecho? Que vamos a morir los dos quemados Me cago en... No Puedo escapar ¿Por qué? Vale, vale No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto el jugador o qué pasa aquí? O sea Ha puesto lava Y he conseguido subir Porque ha puesto lava Ha muerto Dios, chaval O sea Acabo de escapar de la trampa de Spiderman Madre mía, tío Pero Es la primera vez que me salva la lava O sea Te lo juro Es que es de locos Vale, pues Muy bien De milagro Estamos... Hemos sobrevivido de milagro A ver Eh... Es que no lo esperaba Me ha quitado la telaraña Claro, lo ha roto Vale, vamos a tapar por aquí Esto es... O sea La probabilidad de que pase eso es imposible O sea No sé ni cómo lo he hecho Vale Vamos a ir al centro de París Porque no veo a la gente por aquí Entonces vamos a ir directos Y ya desde allí Quedan todavía tres jugadores Esto no lo voy a contar como... Como un troleo Porque ha sido algo muy raro O sea He sobrevivido de mi propia trampa Están allí Vale Vamos directos Quedan solo tres O sea que... Bueno, ahora van a quedar dos Porque esos estaban peleando Ok Vale, pues perfecto Ya está Ya estamos por aquí A ver, ahora lo único que tengo que hacer Es que venga gente, ¿sabes? Se están peleando allí Mira, mira, mira Qué leches que se están pegando Vale, muy bien Iros matando Que... Que... Voy a intentar trolear al último jugador O sea que... Daros ahí de leches Mira, 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 mira Pequeño ¡Adiós! ¡Lol! ¿Qué ha pasado? Si le he dado ¡Lol! Pero si te he dado Es que no es un hacker, maldito No es un hacker ¿Qué ha pasado? Vale, acaba de sobrevivir uno Solo me quedan esos dos Entonces... A ver, ¿qué pasa si hago puente pequeño? ¿Me vais a disparar o no? ¡Nah! Que si me van a disparar Me tienen pocas ganas Como para tontear aquí Míralos Vale Pues nada, chicos Vamos a coger por aquí lo que podamos Y... Voy a hacer un poco de tiempo Para ver si alguno de los dos Me quiere atacar Vale, así voy bastante mejor Por si acaso Porque... O sea, me tengo que enfrentar A uno de ellos Espero que se den prisa, ¿sabes? Vamos a hacer un poco de tiempo Por aquí Pero bueno Eh... ¡Jolines, tío! No deberían tardar mucho ¿Dónde están? Vale, ahí van a pelearse Venga Venga, que uno de vosotros Lo tengo que trolear Vamos, pequeños ¿No se pegan? ¿Pero por qué no se pegan? Tío, es un maldito team ¿En serio, tío? Es que esto ya está... Estoy cansado Tío, siempre me tengo que enfrentar a dos ¿Pero esto a qué se debe, tío? ¿Pero qué está pasando últimamente en Minecraft? A ver, no sé si prefiero un hacker o un team Estoy ahí No sé qué... Decídmelo vosotros en comentarios Porque yo tengo dudas Tengo dudas con esto Porque un hacker... Yo he matado a hacker Pero cuando te vienen dos Es el doble de difícil Válgame O sea, lógicamente Bueno, pues nada Vamos a esperar a que vengan Lo bueno es que tengo una trampa bastante grande Para trolearle a los dos Y eso me gusta Venga, venid Pequeños No saben ni la que les espera Pues nada Vamos a hacer un poco de tiempo Supongo que tardarán en venir Pero... Pero tarde o temprano vendrán Míralos Además van bastante bien equipados ¿Sabes? Si lo llego a saber Ánimo al otro Cuando se estaban peleando Pero bueno En fin Vale Pues nada Vamos a hacer tiempo Nos vamos a ir a nuestra isla Porque aquí ya no pintamos nada O sea, no podemos estar aquí Porque... Prefiero que vengan a mi isla directamente Que van a tardar menos Míralos Vale Vamos directos Vale, chicos O sea... Veo que no van a venir Pero bueno Vamos corriendo Mira, pequeños Me podíais haber tirado Y mira, 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 mira Mira que mala suerte, eh Por no estar preparados Pues nada, chicos Vamos a quedarnos aquí Y ya se esperará que vengan Esto está perfecto La trampa de Spiderman O sí Me gusta hacer estas trampas Con telaraña Me gustan bastante, eh Tío, ¿por qué no hacen puente? Es que se lo tienen que dar Todo mascado en la vida O sea Jolines, tío O sea, voy Pero por... Ya por pena O sea, todo mascado en la vida Ah, vale, no Que vienen Vale, vamos a hacerle un poquito De puente aquí A ver si... Sé que me la juego mucho Yo lo sé Debería de esperar en mi isla Pero... Es que me aburro O sea, necesito emociones Fuertes, además ¿Qué más emociones fuertes puede ser? Enfrentarte a un team Es que no hay más Vale Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar el puente Vale, vamos a salir nosotros por aquí Cuando vengan Tenemos que salir nosotros primero Porque hay que entrar Y ya está Viene uno O sea, ¿por qué? Si sois un team o no A mí no me volváis loco, eh No Es que se he quedado cada uno en una isla Yo no entiendo nada, eh Te lo digo en serio Ahí va el otro No entiendo nada Porque si es un team ¿Por qué no va juntos? Que no tiene sentido Vale Parece que vienen, eh Vale Vale Sí que vienen Sí que vienen Vamos corriendo Cuidado Vale, ya me han visto Esto está muy bien Ok Pues nada Ya solo os queda una isla Pequeño Mira, mira, mira Que voy para allá, eh Mira, mira como se preparan ¿Sabes? Ándate con cachondeo Con estos tíos ¿Habéis visto? Es que me ven que me voy Y van directos Creo que me tienen un poco de ganas Un poquito solo Pero ya está bien O sea, ¿venís o qué? Tío, no tengo todo el día Venga Que sois dos Que soy una vaca Que no tengo superpoderes, tío Solo tengo un pico en mi mano Mira, 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 pequeño Mira, mira como cruzo ¡Nah! ¡Madre mía! ¿Sabes? Ándate con tonterías con esta gente O sea, tiene unas ganas de matarme Ahí viene Vale, 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 vale Ven, ven, ven Vamos Se ha dado la vuelta Pero, pero Pero, tío Que sois dos Se os acaba la tontería No vais a ir a París O sea, no vais a ir Vais a venir a mi isla Que os tengo aquí preparadas Una trampa muy rica Vale, voy a bajar A ver si así vienen Vale Sí que viene, sí que viene Ahora sí Vale, pequeño Vamos a darte un golpecito Vale Pasa Pasa, pequeño Hay que quitar el suelo ya Cuidado Los dos Uno, uno menos Tú no vengas Quieto, quieto, quieto Mira, mira Mira como muere tu amigo Mira, 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 mira La trampa de Spiderman Oh, qué dolor Oh, qué dolor, pequeño A que duele Ahí, ahí, ahí Ahora se empieza a quemar Mira, 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 mira Tío, esto es muy troll Cuida con el otro Que nos está dando la vuelta Tú también te vas a quemar No vas a ser menos Mira como muere tu compañero Mira que pobrecillo Está diciendo Por Dios, sáquenme de aquí Ay, Dios mío A que duele, pequeño Es que sois un team O sea, qué mínimo Vale Voy a ir a por el otro Este está muerto Ala, un saludo a tu mamá De parte de Spiderman Vale, cuidado con este Hay que matarlo, eh No me voy a conformar Ven aquí, pequeño Quémate un poquito Lol Pequeño, que te queme ese bicho Ahora sí Vale, vamos a quemarlo otra vez Va muy bien equipado Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos a coger la lava A ver Lo quiero matar con lava ¿Dónde está? Te estoy escuchando comer, eh No te hagas el loco ¿Dónde estás? Vale Está ahí arriba Bien A ver, cuidado Hay que quemarlo Es que quiero quemarlo O sea, ya no es tan valiente Como antes, eh Ya no lanza polas de nieve ¿A que no? ¿A que ya no lanza ni huevos Ni bolas de nieve? ¿Eh, pequeño? Toma Otro poquito de lava ¡Hala! Vale, está tocadísimo Tiene que estar Jodido, no Lo siguiente Mira como ya no viene a atacarme Vamos Vamos, pequeño Quémate otra vez Que está deliciosa la lava Madre mía, que rica Mira, un saludo a tu mamá, pequeño Bueno, chicos Espero que os haya gustado La trampa de Spiderman Ha sido demasiado épica O sea Si queréis que haga La tercera trampa de Spiderman Decídmelo en comentarios Votad manitas arriba Y arriba os dejo en la anotación La primera que hice en el canal Hace ya mucho tiempo En Opeches Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Votame like!